Show Beach, canal Show Sport, Villa Carlos Paz, Córdoba. Entrega por actra, Juan Piri. Le trajo suerte la joven novia, que todavía llevan 42 días. Y dice que se va a casar, ¿eh? Sí, esperemos, yo hasta que no lo vea no lo creo. Felicitaciones. Hola, Guille. Hola, hermosos. ¿Cuántos premios faltan? Persona de las buenas personas, no tenés tiempo más. Y tu futura esposa ya está llorando, así que tenés que ir a secarle las lágrimas. No, no está llorando. Sí, claro. Está Martín ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro. Y yo lo voy a hacer. Yo dije que si me ganaba el Martín Fierro, te iba a preguntar si te querías casar conmigo. Matías Salé le pide casamiento. A su joven novia. En vivo, en la entrega de los Martín Fierro Federal. Esperamos la respuesta. Mi amor, tengo amor, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi mamá. Tenés el Martín Fierro en tus manos. Me venís bancando. ¿Y la propuesta? ¿Te animaste a esto? ¿Qué momento? ¿Está mamá? ¿Me ayudan a que me diga que sí? No sé cuándo, pero ¿te gustaría casarte conmigo? Sí, a ver. ¿Sí? No hay vuelta atrás, muchachos. El beso, el beso. Gracias. Me trajo suerte y va para casa, Cachito. Gracias a todos los miembros de Aftra. Que Dios los bendiga y sigamos disfrutando de esta fiesta. ¿Te casás conmigo, mi amor? Pará, me tengo que arrodillar. Es que son momentos incómodos. ¿Estamos en el aire? Quiero estar muy seguros. Este dice que no. Hay un viral de una chica que dijo, no, papá. Volá de acá. ¿Se acuerdan? No sé si es un... Estás en el 7.